Pero ya hoy es 17, o sea, les queda 17, les queda 6 días, casi una semana, amo, y concierto todo día, vengase para acá, pero si usted quiere ganar, llame ya, 22, 22, 23, 23, venimos con el último minuto, regalón, porque vamos a regalar, oiga papá, pintura, vamos a regalar pintura, venga papi, 23, 23, con quien tengo el gusto, protecto, gracias a ferretería, pisos y azulejos, porras, venga papi, con quien tengo el gusto, con tu, tu cuerpo es cálido mujer, Viene, viene la otra llamada, 22, 22, 23, 23, marque, conséntrese, 22, 22, con quien tengo el gusto, con tu, Juan Duyendo, con quien tengo el gusto, aló, quien habla, Juan Duyendo, con quien hablamos, oiga, se está bloqueando, se está bloqueando, Todo el mundo se quiere ganar Viene, viene, viene Viene papi, viene el último, el último minuto 22, 22, 23, 23 Gracias a Perretería Porras Gane, 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 gane Marque ya 22, 22, 23, 23 No hay entrado, no hay entrado Vamos a darle la última ¿Con quién tengo el gusto? Guillermina Navarro Quiroz Guillermina Navarro Quiroz ¿De dónde es usted mi amor? De Sabana Sur De Sabana Sur En Perretería y Pisos Azulejos Porras le vamos a dejar Dos galones creo que son Dos galones y medio De pintura protecto Pero usted lo único que tiene que decir Es de dónde estamos haciendo el programa De Santana ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La Feria de la Cebolla ¿Y para cuánto? ¿Cuándo viene usted a la Feria de la Cebolla? Tenía ganas de ir este fin de semana ¡Ah, sí me gusta mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Somos para Anduleando con el Gordo! Su premio lo recoge en Ferretería y Pisos Azulejos Porras ¡Nos vamos! ¿Ahí en Santana es? Sí mi amor En Santana ¿En Ferretería qué? Pisos Azulejos Porras 300 Vea qué fácil 300 y 150 metros Norte Norte es verdad Para Piedades Frente al Colegio Santana Ahí está Ferretería y Pisos Azulejos Porras Hasta luego mami Gracias En la página está todo Métase a la página En la página todo lo sabe Todo queda ahí Hasta luego Nos vamos Juan Diego Todo lo que inicia Llega al final Gracias por estar con nosotros Recuerda Tu parodia estará mañana En Facebook En Paraná